Esta presentación es una introducción a Linux y Bash muy en general. Lo que vamos a hacer es ver por qué usar Linux para ciencia de datos, pero después, en vez de entrar en detalles a mucha profundidad, lo que voy a hacer es, a muy alto nivel, dar unos tips and tricks, las cosas básicas para alguien que recién está comenzando. Va a tomar unos 20 minutos y después tenemos tiempo para hablar y pueden hacer preguntas más avanzadas, quizás cosas de las que quieren mejorar hoy entre lo que yo sé, lo que Andrés sabe y quizás entre ustedes, lo que ustedes saben, entre todos, seguramente alguien puede dar respuesta. Entonces, primero la presentación, perdón, la introducción y arranca con el por qué Linux en ciencia de datos. Bueno, la mayor razón es porque es un enorme, enorme arsenal de herramientas en un ecosistema muy abierto. Y ese ecosistema abierto significa que no solamente podemos usar cosas que están, se han hecho, pero podemos también adecuar cosas que se hacen disponible para usarlos para nuestro fin en particular. La otra es rendimiento y escalabilidad. Y escalabilidad también significa, o gran parte de eso es, que cada máquina virtual que levanto en la nube no tengo costos de licencia. Entonces, si levanto 10 o 100 o 1,000 servidores, da igual. Eso en sí ya es una enorme, enorme ventaja y parte porque se usa tantísimo para ejecutar grandes cargas de trabajo, de procesamiento de datos. La otra es compatibilidad con lo que son entornos nube y contenedores. Porque prácticamente en, sí, donde estés, la base, incluyendo Azure, pero la base de todo lo que están ofreciendo está en Linux. Entonces, es muy natural escalar sobre eso. Y dado, y todo eso lleva a que es que es el sistema operativo de despliegue por defecto. Si ya era así para websites, digamos, hace 10, 15 años, hoy para la mayoría de cargas de trabajo, sí, todo lo que hacemos con datos, típicamente el entorno donde esto se hace es Linux y no otro sistema. Eso implica que usarlo todos los días, que muchos de nosotros ya escuché hacemos, pero significa que te preparas para poder usar esto de forma ágil y ayuda muchísimo. La desventaja es quizás para otros, los que no están usando Linux, es que a veces, y me incluyo aquí, nos volvemos un poquito creídos. Este es uno de XKCD que me gusta un montón. Pero yo me he escuchado decir de, no, pero a ver, denme un sistema operativo normal cuando alguien estaba haciendo algo en Windows o inclusive en Mac. Porque para mí es lo más normal ya trabajar en Linux. Una cosa por tomar en cuenta es que Linux viene en distribuciones. Muchos de ustedes ya habrán escogido alguno. Vivian es súper popular, sobre todo para lo que son despliegues, para cosas que no cambian mucho, que necesitan una cierta estabilidad. Pero derivados de Vivian son de las distribuciones más populares. Está Ubuntu, súper popular, y derivados de Ubuntu, como PopOS y Linux Mint, ya hay una gran serie más. Al otro lado, en el lado comercial, y nosotros nos topamos con esto muy, muy frecuentemente en proyectos que hacemos en Expantia, está el mundo de Red Hat, porque es quizás la mayor distribución comercial y hay un derivado, bueno, es upstream. Podrías debatir quién es derivado de quién, pero que es Fedora. Red Hat es comercial, Fedora es código abierto, CentOS ya no existe, y está muy en uso. Y como último, y lo incluyo aquí, porque es lo que yo estoy usando ahora, entonces es un sesgo completamente personal, pero es OpenSUSE, y lo interesante de OpenSUSE es que si miras a la distribución de Linux, de dónde vienen, tiene un origen, viene casi solo, entonces aquí está GNU Linux, pero si quieres ver esto en mayor detalle, hay este mapa que me parece muy chistoso, está en, ¿cómo se llama? Está en Wikimedia, donde ves hay un origen de Slackware, ahí por algún lugar empieza SUSE, está Debian, y Debian tiene Ubuntu, y de Ubuntu salen un montón de distribuciones, y de Red Hat salen también un montón de distribuciones, incluyendo Oracle Linux, para los que les toca trabajar con eso, y tenemos algunos, mucho menos, sí, Arch Linux, por ejemplo, tiene un origen propio, así que no es un derivado de los demás, todos arrancan en un momento el trabajo de, primero que todo, estos dos, creo que Dennis Ritchie falleció, creo que Ken Thompson todavía vive, no estoy seguro, tendría que validarlo, pero ellos hicieron su trabajo en los años 70, esto viene de hace mucho tiempo, crearon Unix, y la famosa historia de Linus Torvalds, que como proyecto de hobby, reimplementó Unix, en lo que hoy en día conocemos como Linux, y que tuvo una adopción gigantesca, más de entrar en detalles muy técnicos, lo que quería dejar seguro, para cualquiera que entra, que todavía no ha trabajado mucho con Linux, es dar unas pistas para entrada, porque realmente puede cambiar, cómo estás trabajando con computadoras, y más si estás en ciencia de datos, lo quieres hacer en serio, casi no hay escape de que tengas un basiquito Linux, este va a ser un basiquito Linux, si te quieres convertir en maga, mago, mago Linux, mi recomendación personal, y ahorita podemos debatir, cuál sería el de ustedes, sería enfocarte en dos cosas, uno es leer un poco, sobre esa filosofía Linux, es hacer una cosa, y hacer una cosa bien, hay programas, que ya tienen décadas, 40 años, como WC, WC, Word Count, que lo que es, es contar palabras, hace eso, y nada más, pero está disponible en todo lado, algunos de estos se optimizan, funciona bien, funciona, al ver eso, aprendes un montón también, sobre cómo, sobre cómo arquitecturar cosas, llevado a un extremo, te da los primeros pasos, de pensar en cosas como microservicios, y cómo puedes optimizar, procesos grandes, descomponerlo en componentes, para optimizar partes, la segunda, es, practica y crea hábitos, porque memoria muscular, es súper importante, y algunos de nosotros, que estamos aquí, que usan Windows, todos los días, desde, sí, desde hace años, reconocerán, la frustración, de estar en una, en otro sistema, donde no funcionan, los comandos básicos, por dicha, ya casi no está, no, porque PowerShell, en Windows, por ejemplo, reconoce muchas cosas, que antes eran solamente, de Linux, ahora corren ahí también, escogí cuatro, que yo considero clave, y ahorita ustedes me ayudan, a ver si les están de acuerdo, o no, cómo lo ven, la primera, es el, el rabito de chancho, entonces, el rabito de chancho, y para no molestarlos, con mi configuración personal, tengo aquí una, una maquinita virtual, donde, no hay nada configurado, entonces, podemos comenzar desde cero, uy, perdón, funciona un poco diferente, que la mía, entonces, si yo hago una, un cambio de directorio, y voy a, voy a documents, ay, perdón, yo puedo salir de aquí, puedo regresar, a mi, lo que es mi, mi home, de un par de formas, una es, decir, se dé, es que virgulilla, me parece tan rara palabra, yo siempre lo llamo, un rabito de chancho, pero podría regresar, a la, a la, a la home directory, de Andrés, si quisiera, si existiera en esta máquina, usando el mismo shortcut, solamente poniendo un nombre, lo que aprendí, después de, de 20 años, es, es lo siguiente, me lo enseñó alguien, en el equipo, que si yo simplemente, desde donde estoy, hago CD, automáticamente, voy a ir a mi home, desde donde estoy, entonces, para eso, más usaba yo, el rabito de chancho, resulta que no es necesario, la segunda, es el, el, el tiquete de vuelta, que es otra, que en algún momento, lo aprendí, y lo uso un montón, entonces, si yo otra vez, voy a, hay una, hay una carpeta, y quizás aquí, voy a, a otra más, si yo quiero regresar, a donde estaba antes, puedo decir, CD, guión, y me regresa, donde estaba antes, perdón, y puedo regresar, al otro, puedo dar la vuelta, es una cosita menor, pero, lo aprendí, relativamente, tarde, en mi historia de Linux, y ayuda un montón, otra, que da un superpoder, es la, el, el túnel, o el, el pipe, y este quizás, es el poder más grande, que hay en, como se llama, en Linux, porque, nos permite hacer lo siguiente, yo puedo ahora, hacer, por ejemplo, ver una, hacer un cut, aquí en readme, ahí en readme, y puedo pasar, ese contenido, a word count, y, me da el conteo, de, de líneas, palabras, y carácter, puedo hacer algo, como si, cojo un poco más de espacio, en mi línea de comando, si yo quiero ver, todos los procesos, que están corriendo, no, con procesos, hay un montón, quizás, me llama la atención, todo lo que, tiene que ver con bash, entonces, puedo pasar, pasarlo por un túnel, y llevarlo a grep, y en grep, decir, bueno, búscame todo lo que, lo que contenga bash, entonces, me va a devolver, esta línea, y podemos validar, mira que es el proceso, 3998, aquí está, 3998, de toda la lista, el, juntar cosas, no, de, de una cosa, con la siguiente, con la siguiente, es, es, es quizás, el superpoder de Linux, más, porque en los, ¿cómo se llama? en, los, los lenguajes, que típicamente, de programación, que típicamente usamos, en ciencias y datos, ¿no? R, Python, muchas veces, es, es fácil, incrustar, un pedacito, de, de línea de comando, de bash, para, ¿cómo se llama? para, para, para facilitar algo, que, que de otra forma, requeriría un montón de programación, pero sí podemos usar, usar Linux, donde estamos corriendo como base. hay una más, y quizás la conocen, pero, a mí también, esta me encanta, que es la, la aplicación, TLDR, y TLDR, lo que, significa en inglés, es la abreversión de, too long, did not read, demasiado largo, no lo leí, y, hace referencia a esto, ¿no? porque si yo digo man, man bash, entonces, son páginas, y páginas, y páginas, y páginas, pero si yo digo, TLDR, bash, entonces, me da muy breve, ahora son un par, porque mi letra es tan grande, donde pone, los, los, los básicos, de un comando, como un ejemplo, y, aquí hice bash, pero, pero puedo, por ejemplo, el que usé ahora, word count, entonces, mira, me da, en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas, el basiquito, de word count, que, típicamente, es lo que necesito, y, TLDR, para cualquiera, que arranca, y si no lo conoces, te lo recomiendo, de corazón, porque es, es súper, súper útil, buenísimo, como les prometí, que esto es la antesala, para la discusión, donde vamos a llegar, sigo, con, 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 es lo básico, para quien que esté comenzando, y ahí entran algunas de las, de las, de los conceptos clave, un, un concepto clave, que hay que, que hay que entender, es la, el concepto de, de root, de raíz, puede significar dos cosas, hay una cosa que es un root directory, directory, y el root directory, para accederlo, lo que hago es, hago un cambio a forward slash, y ahora, ¿dónde estoy? Estoy, en el root directory, y si miro, de quiénes son estas, estas carpetas, todos son del, usuario root, y del grupo root, mira cómo es diferente, si voy a mi, a mi propia, a mi home, directory, aquí si digo, bueno, dime de quiénes son, todos son de France, el usuario France, y el grupo France, en Linux, en lo que es la, la raíz, típicamente, no hay nada que buscar, menos si recién empiezas con, 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 con Linux, es mejor quedarte, mejor quedarte, en el home, pero a medida que vas, que vas avanzando, aquí hay mucho por, por aprender y escarbar, por ejemplo, aquí están los, están las, las aplicaciones, que yo puedo decir, por ejemplo, dónde está WordCount, y me va a decir, mira WordCount, está en UserBin, WordCount, me dice también, dónde está la, la documentación, pero eso es secundario, en la, en la estructura, perdón, en la estructura, del, del sistema, aquí está el root, como digo, lo principal es home, todo lo demás, es, este sistema, incluyendo los que se llama, User, en User, entran muchos, si, entran, entran partes de las cosas, que vamos instalando, típicamente, aquí es donde queremos estar, el segundo escarbar, es var, en parte, porque aquí están todos los logs, y los logs, más si estás trabajando en un servidor, estás desplegando algo, típicamente, te da la, cómo se llama, te da la respuesta, a por qué algo está fallando, entonces, ver, y navegar, en lo que es, y vamos, lo que es, var, mira que ahí hay una que se llama log, si voy a var log, entonces, veo un montón de diferentes archivos, que tienen que ver con lo que, lo que está pasando, puedo, puedo coger cualquiera, para, para mirar, no sé si alguno tiene sentido ahora, para nosotros, lo que, lo que, lo que importa, es que, es eso, de los procesos, que estás corriendo, si escribes un log, típicamente va aquí, y regresa a mí, cuando hice el, el, cómo se llama, el, la, la lista larga, y ojo, no sé, yo quiero saber, cómo hice ese truco, con, con ls, no es más que correr, tllr, y ahí vas a ver que, ls, ls, f, y lsl, son todos, típicamente cosas que, que puedo correr, como por ejemplo, ponlos en, long format, por tiempo, en, orden reverso, si yo hago eso, ltr, perdón, ls, ltr, eso es lo que, lo que me acaba de hacer, si, videos está arriba, porque es el, no hay nada en ese momento, usuarios y permisos, es clave en Linux, y, lo es, en gran parte, porque por diseño, está hecho para funcionar, con múltiples usuarios, entonces, en esta máquina, que levanté como ejemplo, para, para esta demo, no, porque no, no, no hay nada, sino, y no hay nadie más, pero si yo voy, a un servidor cualquiera, y hago, que está en uso, desde hace un tiempo, y hago un ls, en home, vas a ver, las diferentes personas, que tienen un, home directory, en ese servidor, cada archivo, todo archivo, en Linux, tiene un grupo, y tiene, perdón, tiene un usuario, y un grupo, todos, todos tienen un dueño, cuando no tienen un dueño, típicamente indica, que hay algo, que hay que arreglar, y eso significa, que no todos, pueden hacer todo, por ejemplo, el usuario Esteban, aquí está el usuario Esteban, no puede remover, archivos, que le, que le pertenecen a Expandia, aquí está Esteban, a curso, está en home Expandia, quiere remover, este zip file, y le dice, permiso denegado, hay una, un camino, alrededor de esto, y eso es sudo, yo siempre lo entendí, como super user do, y cuando lo hago, en mi, en mi máquina virtual, si yo hago, sudo, ls, lo primero, que tengo que poner, es una clave, para acceder, tengo que poner la correcta, creo que no lo hice, por estar hablando, y ahora, estoy tomando, esta acción, como sudo, si, tengo super poderes, poderes elevados, típicamente en Red Hat, aquí te aparece, una frasecita, que dice, ojo, estás buscando super poderes, este, esto lo voy a reportar, el incidente, se va a reportar, porque no todo el mundo, tiene permiso sudo, por ejemplo, en un servidor, ven esta pantalla, si ven la que yo uso, todos los días, y que está tan a mi medida, que por eso, ni la, ni la quiero usar, pero una cosa, que me parece, chistosa, es que si hago algo así, aquí, sudo, yo que sé, es que no sé, dónde estoy, perdón, hablar y claves, no se mezcla, entonces, miren que aparece, el sombrerito de mago, porque me indica, que estoy, que estoy, con usos elevados, es solamente, una de esas muchas cosas, que uno va, con el tiempo, acomodando a su gusto, pero hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado, a quien darse, una cosa, que recomiendo, no hacer, aunque sea posible, es esto, es automáticamente, entrar en sudo, su, hay blog post, lo he visto, en más de un lugar, pero el problema, con esto, es que se te olvida, sigues trabajando, pero estás en poderes elevados, y de repente, haces un remove, forward slash, y esto lo va a ejecutar, y te borra todo el sistema, y ya no puedes recuperar, tu computador, no lo diría, si no he visto, que esto pasa, entonces, típicamente, lo que recomiendo, también, así lo hago yo, es usar esto, en muy pocos casos, entrar como root, salir de ahí, y estar como, como Frank, lo que sí, funciona súper bien, es que puedes entrar, sudo, su Andrés, si tienes elevados, entonces, ahora yo puedo, eso tiene un nombre, que se me fue, yo puedo aparentar, ser Andrés, y puedo, puedo, puedo hacer lo que sea, sobre esta máquina, como Andrés, o como, como por ejemplo, ¿cómo es? Ella se me fue también, ese usuario, hay varios usuarios, que quizás tienes un usuario, RStudio, o algo por el estilo, siguiendo, este tour rapidísimo, está la parte procesos, y ya lo adelanté, con SPXAUX, pero saber, dónde están los procesos, y qué está corriendo, es muy útil, saber hacerlo, lo que típicamente, está instalado, y estoy seguro, es H-TOP, y H-TOP, lo que te muestra, es la lista, de los diferentes procesos, que corren, el uso de memoria, y puedes, puedes poner esto, en un orden, de, a lo que tú necesites, sí, por CPU, por memoria, para, por lo que tengas que validar, si quieres, entrar en detalle, típicamente, lo que, lo que haría, es esto, no lo que hice antes, es ver, ver cuál, si quieres un número de procesos, es por ejemplo, ver, que hicimos, por bash, porque, una vez que tienes el pit, lo que puedes hacer, es matar un proceso, se me va a ir, cómo se llama, si todo está bien, se me va a ir, esta terminal, no se me fue, lo que, mal ejemplo, pero puedes matar un proceso, en el, sí, en el caso, que sea necesario, aquí, y con eso, voy llegando, hacia el final, de la introducción, lo que hemos estado usando, es algo, que se llama bash, bash, es uno, de varios, terminales, que están en uso, y es más, que solamente, una terminal, bash, es la abreviación, de born again shell, y born again, es un juego, de palabras, porque el shell original, lo creó alguien, aquí está, que se llama, Stephen Bourne, pero en el 89, alguien tomó eso, sí, y lo, lo reimplementó, del free software foundation, y lo llamó, el born again shell, como un juego, de palabras, no es solamente, la terminal, no es solamente, la cajita, es un intérprete, de comandos, no, born, o shell, es, es un lenguaje, es algo, con que puedo, programar, y como puedo, programar con esto, es, esencial, para poder, sí, para poder, automatizar tareas, para ejecutar scripts, integrar herramientas, y lenguajes, y es la gran razón, por la cual, yo no, yo tengo que armar, una máquina virtual, prácticamente, para, para hacer una demo, porque la mía, está repleto, con, con, cosas que me parecieron, útiles, algunos hace mucho tiempo, algunos hace, hace poco, perdón, regreso a la presentación, porque, les quiero, hacer unos ejemplos, y voy a hacer un, un copy, ojalá me funcione, perdón, entonces, para hacer este copy, voy a hacer esto, copy, y les voy a introducir, de una vez, el, el concepto, de bash alias, tiene que estar en mi home, bash alias, ses, ses, ahí está, que ahora, está vacío, y voy a pegar, este alias, skitl, van a ver, que pasa, si yo estoy aquí, ahora, primero hago un source, perdón, un source, bash alias, ya teclar, a estas alturas, de la noche, es más difícil, vamos, porque no haces, autocomplete, alias, es, que hice mal, espera, déjame validar, si existe, porque, si no, bash alias, y ahí está, perfecto, entonces, si yo ahora voy, a, 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 algo, que esté con git, yo puedo hacer, puedo hacer git, aquí, perdón, puedo hacer git log, y me sale git log, este es orbweaver, que lo escribió Andrés, es una belleza, se interesa, código rápido, es muy divertido, pero, ese no es el objetivo, el objetivo es mostrar, que este es el git log, pero lo que acabo de armar, es una, es una abreviación, que lo llamé git log, que me lo presenta de esta forma, si, es, es, es más divertido, más pequeño, porque entonces, lo que, lo que hace, es que lo presenta tu git log, de una forma bonita, y como lo puse en el bash alias, lo puedo, lo puedo, si, puedo poner cualquier cosa ahí, puedo mostrar, que es lo mismo, no, si digo, type git log, que ahí está, les doy otro ejemplo, como para que tengan la idea, por ejemplo, a mí me gusta, yo tengo un alias, y lo tengo en todas mis máquinas, prácticamente, que llamo, que llamo, ¿cómo se llama?, que llamo Workon, entonces voy aquí otra vez, perdón, en vm, bash alias es, y voy a introducir uno nuevo, que se llama Workon, aquí vamos, y claro, tiene que estar en su propia línea, si no, esto no va a funcionar, en la línea 2, aquí va, necesito hacer una source otra vez, source, bash alias, ahí estamos, y yo sé que en el desktop, tengo, tengo una, una, ¿cómo se llama?, un archivo ODT, si yo digo ahora Workon, ejemplo ODT, él va a buscar a qué pertenece, y lo va a abrir, el truquito es, a ver, casi no hay, puede ser con cualquier documento, y lo va a abrir con lo que corresponde, porque, lo que uso es algo, uso XDG Open, y XDG Open, es en Grom por lo menos, es el comando para buscar el programa relacionado, y ese lo va a abrir, lo uso muchísimo para proyectos de, ¿cómo se llama?, de los, los R-Proach de, de R-Studio, porque entonces digo Workon, el R-Proach, y me abre todo, todo, todo el proyecto, si les muestro cuáles, cuáles son los, los míos, porque aquí lo tenía de guardado, bash, alias, perdón, y solamente la, ah, perdón, coge, vamos a hacerlo así, entonces, ven que, tengo un montón de alias, y eso sigue, yo por ejemplo, todos mis source, vn, flector, todas las cosas en Python, les tengo un alias, para, para llegar rápido, y esto sigue líneas y líneas, porque ya estoy completamente entrenado, a que así es, si no, si yo arranco algo, con tools de WhisperX, yo digo Start WhisperX, y estoy de una vez, en el entorno virtual, el último, y después arrancamos a la discusión, es que también puedes hacer funciones, y la que yo uso muchísimo, es esta, entonces, en mi, en mi, en mis bas aliases, lo que hago es una función en bash, perdón, no, lo que tengo es una función en bash, y esa función se llama GitHub Inning, mira que ahí lo que tengo, son varios pasos, igualmente como lo escribiría, en la línea de comando, git config, git config user email, git config credential, eco, listo para uso personal, lo podrías usar, en cualquier contexto, entonces, si cierro esto, tengo que hacer el source, siempre, porque, esta, esta sesión, al arrancar, lee bash aliases, pero, después no, no va a tener acceso, entonces, ahora regreso, a lo que es, un entorno de git, y digo, ¿cómo era? git, 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 git in it, y me dice, git up red, reinicializado para uso personal, que son los pasos, que describí ahí, y ya lo hizo, de esta forma, con este tipo de funciones, hay un sinnúmero, de cosas, en mi, en mi bash aliases, que, que me hacen, sí, que me hacen mucho más rápido, porque, yo mismo le di el nombre, no es de interés para nadie más, pero, pero a mí me funciona, hicimos en algún momento, una hoja de referencia a Linux, ya, ya la paso por el chat, por si les es de uso, y esta hoja, la última actualización, fue hace un par de años, pero esto, prácticamente no cambia, si esto, en 10 años, va a ser más o menos lo mismo, donde pusimos, el, el basiquito, de, de, trabajar en, en Divian o Ubuntu, digo Divian o Ubuntu, porque las instalaciones son con app, y las, ¿cómo se llama? Los, los comandos, que nosotros, en el día a día, más usamos, y, con eso, les agradezco un montón, y, abro el foro, para que, para que estudiamos un rato, y no me pregunten, lo que sea, lo que fuere, a mí o Andrés, sobre cómo usamos Linux y Bash.